El Pueblito de Puerto Morelos A mí me gusta mucho la música, a mí me gusta el rock y de grupos me gusta Iron Maiden, Judas Priest y Lambo Cod. Me gustan mucho los animales y tengo tortugas, perros, gatos, peces y patos. Me gusta tener las mascotas en casa porque me divierto y se me hace que son muy lindas. El Pueblito de Puerto Morelos y hacer cable park y ir con mis amigos y montar caballo. El Pueblito de Puerto Morelos De todas mis aficiones la que más me gusta es el kite, desde hace cuatro años. El Pueblito de Puerto Morelos Mis kites referidos son Ruben Lenten, Aaron Carlos y Juri Son. Sí, me encantaría ser como ellos. Yo voy a kitear en Isla Blanca, en Isla Blanca, en Isla Blanca y en Puerto Morelos. Me gusta más Isla Blanca porque es bajito y el agua es transparente. Yo utilizo un kite, un Barrio Lairroche 2010 y un Arnés de Cainz. ¡Gracias! 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 Yo practico estilo libre. Los ricos que más me gusta hacer son Rally to Blind, Front Roll to Blind, F16 y Back to Blind. A mí me gustaría llegar a hacer todos los tipos de género a paz. Y me patrocinan igual mis papás, que la compañía se llama Icarus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!